Pico, ¿puede ser un segundo? Puede ser... Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo va la relación con Pampita? Bien, bien, gracias. ¿Estás ayornando esto del trato con los medios? Estás agitado, ¿no? Se quedó muy cómodo. Se te ve muy cómodo lo de Susana, ¿la pasaste bien? Sí, bueno, estaba un poco nervioso. Imaginate que es la primera vez que iba a un programa de televisión, pero bueno, si era deportivo estoy acostumbrado, pero si tengo que hablar de otros temas, por ahí se me hace un poco más difícil. ¿Cómo te gusta el 90% del deporte y un poquito de tu vida privada? ¿Así te sentís más cómodo? No, obviamente me siento mucho más cómodo hablando de deporte, que es lo mío. Después de mi vida privada siempre la mantuve en tranquilidad, pero bueno, son etapas que tocan ahora y es al principio, me parece. ¿Te están seduciendo el programa de Mirta Alegrán, la producción Nacho Viale para que vayas? ¿Vas a ir? ¿Me están seduciendo? ¿Te invitaron a ir? Tengo esa información. No, no, no. Para nada. ¿Te invitaron? No, 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 no. Bueno, y digas, ¿te gustaría ir? ¿Eh? ¿Te gustaría ir al programa de Mirta? Sí, Mirta, es una diva nacional de toda la historia, pero no sé, la verdad que no sé, todavía la invitación no la tuve, no puedo hablar de algo que no me invitaron. Carolina, cuando empezó la relación con vos, nos dijo que, bueno, tenías que ver cómo te llevabas con la exposición mediática, que eso era como un desafío. ¿Cómo te sentís en cuanto a eso? No, bueno, lo tomo con tranquilidad, soy una persona muy tranquila, obviamente que es un mundo no nuevo, pero bueno, que me cuesta un poco, pero tengo que soltarme a poquitito. También ella nos decía que se casaría o proyecta una vida junto a aquella persona que ame, que quiera a sus hijos, que se lleve muy bien. ¿Vos cómo te llevabas? No, tengo sobrinas, soy padrino de hijos de amigos míos, así que imaginate que me encantan los chicos, en general, así que, bueno, bastante bien. Ahora estabas vos con los hijos de Carolina, cuidándolos, jugando, puedo saber, cenando juntos. Carolina se acaba de ir al programa, yo me estoy yendo a cenar con mis amigos, ¿no? Un ratito más con los chicos. No voy a hablar, ellos se acuestan muy temprano, ¿no? Esos temas, por favor, ¿no? Una presentación familiar, porque le preguntamos a Pampita y se rió mucho y no quiso hablar. ¿En qué sentido? Si ella conoció a tus padres y vos... No, pero eso lo dejamos muy bien en personal, yo no voy a hablar de estas cosas. ¿Estamos lejos de eso o estamos cerca? Pero eso es una cosa nuestra, por favor, es una cosa nuestra. ¿Te duele o qué sentís cuando algunos, quizás la prensa, critican a Carolina o se publican cosas que por ahí la angustian a ella? ¿A vos también te duele o es algo que aceptás de las reglas del juego? No, mirá, yo creo que son las reglas del juego. El nivel de exposición que ella tiene es súper alto. Y bueno, yo trato de apoyarla en todo sentido. Obviamente que no es lindo cuando por ahí hablan mal de ella sin conocimiento. ¿Qué sucede eso? ¿Por qué hay gente o prensa o a veces se habla mal de ella? Sí, porque de algo tienen que hablar. ¿Sabés qué trascendió hoy esta supuesta noticia? De una Carolina celosa que habría mandado a una amiga a investigar a una persona que anduvo con vos antes. Eso no. Por favor, por favor. No existió nada de eso. No, 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 pero no... Te tengo que preguntar. Bueno, déjame... Dijen no disfrutar este momento, por favor, no pongan palos en el camino donde no hay, por favor, porque si no es una locura esto. Dijen no disfrutar este momento, por favor, no pongan palos en el camino donde no hay, por favor, porque si no es una locura. Salir a aclarar todo lo que pasa o no pasa no está tan... no es tan divertido. ¿Estás enamorado? Estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien. ¿Muy enamorado? Estoy muy bien. Ya respondí más de lo que puedo responder. Muchas gracias y te esperamos un día. ¿Es posible tenerte en desayuno americano? Mejorar el estado físico porque el pique que te echaste, mirá lo agitado que estaba en la primera pregunta, no sé, te costó. En desayuno americano, ¿irías al piso un día? ¿Te esperamos? Bueno, si me invitan. ¿Estás invitado? ¿Te sirven invitaciones? Vamos a ver, después evaluamos. Gracias. Gracias, un abrazo.